Doctor, Pedro Rizzo Oregel y Luis Francisco Marín ¡Ay, hombre! Que linda la vida, que bello es tu amor Llena de ilusión, a mi vida llegó Siempre nos quisimos, no había condición Que todo lo malo de mí lo cambió Y ahora tú vuelves Vuelves conmigo a sembrar la ilusión Yo fui sincero al brindarte mi amor Siempre quería para ti lo mejor Y ahora tú vuelves Vuelves conmigo a sembrar la ilusión Yo fui sincero al brindarte mi amor Siempre quería para ti lo mejor Fue aquel colegio un capullo de amor Que vacaciones tan lindas dejó Donde recuerdo que aquel profesor Nos hacía cuarto pa' vernos los dos Donde recuerdo que aquel profesor Nos hacía cuarto pa' vernos los dos Conservo tu imagen, tu pelo, tu risa Siempre en cada noche en mis sueños estás Conservo tu imagen, tu pelo, tu risa Siempre en cada noche en mis sueños estás Yo nunca he cambiado, tú sigues en mí Porque tú me amas, yo sé que es así Rafael, Israel y ya Carlos Acosta Los consentidos de Elizabeth y Frumín Genial parado Y sus amigas, seguidores de siempre Pregunto, no entiendo qué hicimos los dos No encuentro, no encuentro clara explicación Nuestro juvenil amor no terminó Un verano de problemas lo marchicó No te he perdido, siempre estaré esperando por ti Una derrota jamás es el fin Hoy siento miedo que te hagan sufrir No te he perdido Siempre estaré esperando por ti Una derrota jamás es el fin Hoy siento miedo que te hagan sufrir Bayón Fue aquel colegio un capullo de amor Qué vacaciones tan lindas dejó Donde recuerdo que aquel profesor Nos hace al cuarto pa' vernos los dos Donde recuerdo que aquel profesor Nos hace al cuarto pa' vernos los dos Conservo tu imagen, tu pelo, tu risa Siempre en cada noche en mis sueños estás Y nunca he cambiado, tú sigues en mí Porque tú me amas, yo sé que es así Y nunca he cambiado mi amor Yo nunca he cambiado mi amor Luis Fernando Patiño Muchas gracias, compadre Que tu proteja un mío sămí7 Y nunca he cambiado mi amor Yo nunca he cambiado Y nunca he cambiado mi amor Yo belki Y nunca he cambiado mi amor Yo estaba en cada noche en mi amor Yo paré por mi amor No he cambiado mi amor Gracias por ver el video.